family family aquí está estos muchachos con entusiasmo y feeling de poder crear un futbolito rápido dicen ellos para aquí pues un ambiente sano y un mente agradable para todas las personas que nos van a ver verdad así que a chance un futbolito rápido van los niños a disfrutar un futbolito se van a echar va vaya está bien con la meta las metas unas metas de cuántos pasos van a hacer la meta cinco pasos la portería no hombre está bueno si entre más chiquitos el espacio mejor si no hay portero va a volar como lo va a volar bailemos a ver vamos al roble vamos al roble de los americanos traen aquí por los burrioles burrioles es de burrioles muy orgulloso muy orgulloso a ver quién va a continuar en buena vida en esta hora aquí los muchachos divirtiéndose para poder botar un poquito el estrés a ver 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 nos lo deja salir a ver a ver la canción más grande andrés la lleva a diego armando diego armando jajaja la lleva al señor guilele se le pasa a don beto a don beto no hay a quien hace la don beto se le fue se le fue y viene otra vez jajaja y se le fue el balón ya no pudo dejarlo el niño el muchachito el cipote y no ha echado ni un gol todavía y la lleva a mr. Ernesto y se le pasa a mr. John y mr. John no hay que hacer porque se le fue el balón jajajaja y viene 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 y uuuu ahí está ahora la lleva a mr. José y mr. José y se la pasa otra vez a don Antoni y don Antoni no hay que hacer con el balón porque se le fue y luego ahora no hay más que hacer no hay albito siga jugando jajajaja jajajajajaja jajajajajajajaja La lleva el señor Alberto, el señor Alberto con el señor Corrión, el señor Corrión hay que hacerse, le entran po. Y le dice el tonelito aquí, 2 a 0. La lleva el señor, el señor Corrión la sacó por la mano izquierda y luego no sabemos qué hacer, porque el señor Corrión la sacó y va a tirar y no lo ha notado. Es que es muy duro, yo le trajo al niño Duro. No hay que darle racio las patas. Oh sí? Pate y hierro. Ah, pate y hierro. Y el señor que lo va a bajar. Ah, va a bailar con el pollo. No, el que pierda le va a echar un baile, sí, ve. Sí. Bien. Bueno, entonces seguimos la tele al mando. La tira el pase y no sé yo qué hacer porque se le juega otra vez. Bueno, aquí estamos divirtiéndolo con los hipotes ya que este es un ambiente sano acá. Esto es una forma como los muchachos pues se divierten, verdad, sanamente. Quiero decirles, verdad, y aquí están todos ellos, verdad, y compartiendo. Pues es lindo. Un juego divertido para todas las personas. Falta. Falta. La golpearon a la gallina. La gallina fina se mete a la... Ay, la gallina ya no hay que hacer. Y viene el árbitro porque dice que esa gallina... Yo sé que algo le va a pasar. La gallina se pone en posición para sacar el balón. Porque la gallina se encarabató. Y dicen que el muchacho de la que lleva de la noche se duerme en la ceniza. Y luego pues no hay oro más que hacer. Así que sigue el equipo blanco con el equipo azul y el equipo verde. Y no hay nada que hacer todavía porque van vendiendo... ¿Cuánto? Dos a uno. Van hablando el equipo amarillo. El equipo no ocurrió, le va perdiendo. No era cancha grande para tirar el balón. Es que debe de hacer una cancha lo que me ha quedado. Dos a uno. Así que para toda la gente que nos mire a través de nuestro canal, bendiciones para todos. Siempre estamos con ese feeling aquí como dicen los muchachos. Con el buen deseo de siempre estar aquí compartiendo con todos ustedes. La lleva a la tira y nunca la sacó porque se le fue por otro lado. ¡Pisa! ¡Ay no! ¡Lo echó! ¡Se le fue! Trae luego el señor allá por acá viene con ese feeling siempre animado. ¡Ay no! ¡No! 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 Y la lleva y la lleva y la lleva y nunca la llevó para otro lado. Se la llevó su tía. Su tía la sacó por otro lado, por un lado de la costilla. Y lo marcó casi, lo marca, pero nunca terminó de marcarlo porque ni de marca era el kite que andaba. El señor árbitro se durmió y como se durmió hay que darle café para que despierte. Mientras los muchachos siguen en el reventón de la pelota y la pelota se les fue. ¡Para! 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 Bueno, así que seguimos acá compartiéndose el video con todos ustedes. ¡Divirtiéndolos con este buen futbolito! Para toda linda gente que nos mira. pues este ambiente como digo verdad siempre los muchachos salí aquí siempre alegres sonrientes con este buen deseo de poder seguir con este feeling con el partidito de futbolito sano para todos ellos y bueno estamos realizando con todos ustedes los muchachos por acá están siempre con esta diversión bien el deseo de siempre presebrar en lo que es el futbolito así se divierten los muchachos aquí miren así se divierte bueno entonces lo vamos a ver un próximo vídeo y los muchachos jugando pelota por ahí están siempre con ese deseo de siempre seguir adelante bueno nos miramos en un próximo vídeo